Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR. El día de hoy voy a comer con ustedes. No voy a comer la gran cosa porque, no sé por qué, pero hoy no tengo como que... Ay, se escuchó mucho ruido de mi vecino. Como que hoy no tengo mucha, mucha, mucha hambre. Así que bueno, me preparé un sandwichito, pero es de este... Es de costillas a la barbecue y le puse un poquito de queso, miren. ¡Qué rico! Y aparte tengo por aquí un cafecito, cappuccino vainilla. ¡Ah, frío! Pues bueno, vamos a comenzar. Me quedo bien rico. ¡Ah! ¡Ah! obviamente a la costillita ya le quito el huesito y como que la deshebre un poquito ay que rico está mi café está deliciosísimo bueno vamos a ver ah 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 ¡Gracias! Y ya está. y es que hice costillitas a la barbecue ahhh Delicioso ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no, qué rico! Vean esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Ya me llené! ¡Ay qué rico! ¡Ya me manché! No puede ser, vean Ahorita me voy a limpiar Un animal. ¡Suscríbete! Espero que este video les haya gustado mucho, cuídense, nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete!